Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del San Bernardo. El San Bernardo es una raza de perro originaria de los Alpes suizos y del norte de Italia. Es el perro bollero más famoso junto con el Mastin del Pirineo y es muy próximo al Gran Bollero suizo. Desciende del extinto Mastin de los Alpes que se mezcló con otras razas como el Dogo de Tibet, el Terranova y el Gran Danés. Aunque tradicionalmente se creía que esta raza se desarrolló en un monasterio de los Alpes suizos en el siglo XI, los expertos creen que aquellos primeros perros de monasterio se utilizaban como perros de guarda. La primera aparición verificable de este perro en el monasterio o en cualquier otra parte se produjo probablemente unos seis siglos después. Sin embargo, poco después resultó evidente su habilidad salvavidas. Durante los tres siglos siguientes, el San Bernardo habría salvado más de 2.000 vidas humanas. Características del San Bernardo. Son perros cariñosos y plácidos. Su simpatía instintiva probablemente contrarrestará el miedo inicial de un extraño que se acerca a un perro tan grande. No obstante, los San Bernardo son igualmente rápidos a la hora de proteger a los miembros de la familia, que creen que están en peligro. Famosos por ser excepcionalmente comprensivos y pacientes, los San Bernardo tendrán cuidado para no herir a los niños. Son musculosos, fuertes y muy grandes. Los San Bernardo también tienen belfos con los que hacen propensos a babiar. Como estos perros son tan grandes, necesitan más tiempo que otras razas para madurar por completo. Por lo general, no alcanzan su tamaño completo hasta los dos o tres años de edad. Es un perro que necesita cuidado ante todo en la cara, ojos y párpados, y con su pelaje en especial, en la variedad de pelo largo. Es conveniente que se haga algo de ejercicio, sin excederse debido a su propensión a padecer torsión en el estómago, y que disponga de un espacio adecuado para su gran tamaño, 150 metros cuadrados como mínimo, aunque a 300 metros en adelante es más aconsejable. Peso y altura. La altura de un macho puede oxilar entre los 70 a 75 centímetros, y su peso puede ir de 63 a 81 kilogramos. La altura de una hembra puede oxilar entre los 65 y los 70 centímetros, y su peso entre 54 y 63. Temperamento. Con fama de cariñoso, dulce y tolerante a pesar de su tamaño, el San Bernardo se lleva bien con las familias con niños con buen comportamiento. Además, son perros con ganas de agradar, lo que facilita su adiestramiento. Es un perro sociable, nada lo hace más feliz que participar en las actividades familiares. Sin embargo, este perro probablemente se enfurruñará si hace que le están privando de la diversión. Esta raza tiene fama de ser obstinada de vez en cuando. Sin embargo, una vez que el San Bernardo entiende qué es lo que se espera de él, su deseo instintivo de agradar por lo general contrarrestará su tosudez. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.